de la Liga Deportiva Alajuelense, porque para el día de hoy el portero va a ser Leonel Moreira. A pesar de lo acontecido en el último partido contra el Santos de Guapiles, el entrenador Fabián Coito aseguró en conferencia de prensa que tiene confianza total y además satisfacción con la libao realizada por el portero Moreira. Por lo tanto, seguirá como el número uno de los manudos. En su conferencia de prensa previo al juego Antalianza de Panamá, Antimo, el manudo expresó que reconoce que cuenta con grandes porteros, que a Miguel Ajú se le respetó la titularidad en su momento, pero que ahora es Moreira quien tiene que aprovechar las oportunidades. Sin embargo, confirmó que buscará abrir un espacio para darle algunos minutos a Miguel Ajú con tal de tener a los dos guardametas con ritmo en caso de alguna eventualidad. Estamos muy tranquilos por los tres porteros que nosotros tenemos y que ocupan esa tarea dentro del equipo. Inició Miguel respetando o considerando la forma en que había finalizado el equipo. Valoro mucho la experiencia en un puesto tan importante como es el arco y desde el punto de vista personal estoy conforme con lo que ha hecho Leo y por eso le he dado cierta continuidad. Pero como respondí a la primera pregunta, también nos interesa tener a Miguel en muy buenas condiciones porque es de vital importancia la actividad y la competencia que tenga que se adquiere solamente jugando. Por lo tanto, también en cualquier momento vamos a contar con Miguel y va a volver para tenerlo pronto. Gracias.